Música No puedo evitar, necesito hablar, tengo que encontrar que tan difícil respirar Es solo pensar que tu no estas, rescatame, ayúdame, que ciega fui No se si te tengo de pedir, escúchame, ya lo he entendido Dime como puedo ser, te tengo de pedir No puedo todavía tanto para hablar A mucho perdido por recuperar Dime que tu quieres tu ultimo intento, que aún tiene mi tiempo Solo te pido una señal, abro una puerta para entrar Descátame, ayúdame, que ciega fui No se si te tengo de pedir, escúchame, ya lo he entendido Dime como puedo ser En cada mirada, abre una ventana Un horizonte que, entrega con un nuevo amanecer Después de ti ser, amarte sin mi lado Yo te quiero Déjame, ayúdame, que ciega fui No se si te tengo de pedir, no se si te tengo de pedir Escúchame, ya lo he entendido Dime como puedo ser Si te tengo de pedir Mi Dios te queremos Si te tengo de pedir Si te tengo de pedir